Buenos días, bienvenidos un lunes más a este programa en forma que necesitaremos hoy Una silla, muy sencillo, ¿vale? Vamos a comenzar con un calentamiento muy básico Y un par de ejercicios con silla, glúteos, abdomen, un poco de pierna Haremos un poquito de todo, comenzamos Comenzamos el calentamiento, como siempre Talones atrás, uno y uno Quitamos los brazillos Bueno, así, eso es, ya sabemos Cuatro talones por aquí, una vez Muy bien, cuatro por aquí ¿Lo tienes? Cuatro, cuatro, repetimos Cuatro por aquí Cuatro por aquí Rodillas, cuatro por aquí Bien, fuerte Cuatro por aquí Repetimos, talones Cuatro Perfecto Cuatro por aquí Las rodillas igual Cuatro y cuatro Arriba esas rodillas, activamos el abdomen Cuatro por aquí Una más Talones Cuatro 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 Perfecto Rodillas Muy buenas Cuatro por aquí Y brazos, ¿qué tal los brazos? Dos Tiramos Tiramos Tirando el tronco Y vamos a flexionar al pasar por el medio, ¿vale? Tiramos Fuerte y nervios Eso A la diagonal, arriba Una vez más Lateral Diagonal Contamos cuatro y cuatro, ¿vale? Repítelo Cuatro lateral Cuatro Diagonal Venga, vamos con todo Talones Cuatro Rodillas Muy buenas Cuatro ¿Qué bien ahora? Brazos Diagonal Siempre cuatro Repetimos todo Talones Comunos, ¿eh? Sube volumen Eso es Rodillas Rodillas ¡Sube volumen! Brazos Cuatro Cuatro Lado Cuatro Diagonal Perfecto Empujamos Mírame Flexiona un poquito Rodillas Eso es Empujamos hacia arriba A ver qué tal ¡Vuelve! Tira bien los brazos Tira bien los brazos Vuelve a empujar Uno Dos Tres Cuatro Y arriba Ya lo tenemos todo, ¿eh? Adelante Y arriba Lo hacemos todos Desde el principio Talones Dos Perfecto Cuatro Cuenta, cuenta Rodillas Es imposible perdirse Es muy sencillo Cuatro Tronco Tres Inferior Cuatro Venga, con la música Tú puedes Y agarrar Cuatro Avante Dos Buena Y arriba Todo una vez más Que ahora ya te sale ¡Halo! Utiliza los brazos Para aumentar un poquito La intensidad Rodillas Arriba esa rodilla Bracito Bracito Diagonal Adelante Y arriba Ahora que lo tenemos Una vez más ¡Vámonos! Vamos fuerte Y ahora que Marilla Bien, bien Tres Superior Cuatro de cada Tirando Tirando Y ahora que viene Adelante Y arriba Venga La última Esto es para ti Gracias ¡Halo! Sí Eso es Cuatro Muy buena Rodillas Eso es Y arriba Venga la última Esos brazos Y acabamos el calentamiento Muy bien Adelante Arriba Chicos Me quedo aquí Preparados Recordad La flexión No pasa de la punta del pie Cadena atrás Rodilla atrás Banditos Y rebotamos Dos Dos Muy buena Cinco Seis Solo ocho Y recupero ¡Vamos! ¡Ambigo! Tres Cuatro Ocho ¡Vamos! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Rebotamos ¡Vámonos! ¡Vamos! Dos Subimos Y sal ¡Vamos! Bueno chicos Comenzamos ya ¿Verdad? Recordamos Hoy con silla Estamos calientes Cogemos nuestra silla Y vamos a trabajar ¡Vámonos! Chicos Comenzamos con el primer ejercicio Una silla Recordad Que esté estable Que sea estable Que sea fuerte Vale Vamos a subir Y bajar el cajón Lo importante es que Llegamos con uno de 90 grados Vamos con una silla muy alta ¿Vale? Cómoda 90 grados Y elevamos Ocho Con cada pierna Vamos a repetirlo tres veces ¿Ok? ¿Podéis seguir el ritmo? ¿O no? Voy contigo Tres Dos Uno Subimos ocho Uno Dos Controlamos la subida Controlamos la bajada Cuatro Muy buena Cinco Arriba Mirada al frente Seis Siete Y ocho Perfecto Cambiamos Uno Dos Tres Chupado Cuatro Muy buena Cinco Arriba Empujamos Seis Empujamos Siete Trabajo Bluto y pierna Cambiamos Uno Dos Segunda serie Tres Cuatro Cinco No te pares Seis Puedes hacerlo más bajito si quieres Siete Cambiamos Uno Dos Tres Controla la bajada No caemos Bajamos Siete Eso Última serie Uno Dos Tres Muy buena Cuatro Empujas de arriba Cinco Crecemos Seis Siete Cambiamos Uno No puedes No te pares Dos Tres Tres Seis solo Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Muy buena Continuamos Mismo ejercicio Ahora con otro ejercicio Seis cadilla búlgara La implicación de la musculatura es muy parecida Glúteo Y pierna Las series Igual Tres series Perdón Tres Tres series De ocho repeticiones Con cada pierna Mírame Ultramos 90 grados en la pierna de delante Para que bajar No me caiga encima de la pierna ¿Vale? Empujamos Y en adelante Pechito fuera Ocho Cada uno que baje hasta donde pueda ¿Ok? Vámonos Vámonos Dos Tres Pecho fuera Cuatro Cinco Seis Siete Mácil Cambiamos Eso es Ocho ¿Eh? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Segunda serie Respiramos Y no nos paramos ya mucho Como vamos alternando de pierna No nos ayudamos mucho descanso Segunda serie Vamos Uno Y Sos Tres Cuatro Cinco Seis Recuerda Puedes hacerlo más profundo ¿Vale? Y ocho Cambiamos Bien colocadiños El peso del talón Pecho fuera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Me queda la última serie Recuerda Ocho Y ocho cada pierna Vamos con la derecha Opa Uno Venga Venga Ánimo chicos Dos Tres Cuatro Cinco Puedes marcarlo solo si quieres ¿Vale? Seis Sí Siete Y ocho Cambiamos Último Es el último Vamos Uno Dos Tres Cuatro Muy buena Cinco Seis Siete Y ocho Muy buena Ya acabamos Segundo ejercicio Me queda uno más Preparados De pierna Colocamos la sillita Nos agarramos en el respaldo Sentadillas sumo Puntitas hacia afuera Pechito fuera Apoyamos Vamos a hacerlo profundo Mira Uno Dos Tres Y elevamos Ok Ocho Un Una Dos Tres Muy fácil ¿Verdad? Profundidad Espalda recta Cuatro Bajo en tres Y subo fuerte Fuerte explosiva arriba Ahí estamos Ahí estamos Dos Tres La última Chicos Una serie más Podemos Ocho más Vamos Uno Dos Vente conmigo Tres Cuatro Cinco Cinco Cogemos lento Y subimos fuerte Seis Última Perfecto Sabéis que os digo Vamos a hacer la última serie La tercera de ocho ¿Estás preparado? Colócate ¿Estás preparados? Bajo en tres Subo uno Go Tres Primera Segunda Tercera Ven que lo puedes hacer Conmigo Cuarta Quinta Tres Dos Uno La última Y arriba Ahí soltamos Perfecto Tenemos tres ejercicios de pierna Vamos ahora con el tren superior Seguimos con la silla Vamos con el tren superior Chicos Bueno como ya os comentaba antes Tren superior ¿Vale? Vamos a hacer en este caso Tríceps Y deltoides Y hombro ¿Vale? Un ejercicio combinado Como antes Ocho series Ocho repeticiones Tres series Pero vamos a intercalar el ejercicio Uno de cada ¿Vale? Tríceps Hombro Tríceps Hombro Tríceps Hombro Tres series ¡Comenzamos! El primer ejercicio De tríceps Setadito ¿Vale? Agarramos la silla Aquí en la puntita Las pulgares Las manitos Los dedos Hacia afuera Cerrados siempre los codos Pechos Hombros atrás Podemos estirar las piernas Mayor intensidad O semiflexionadas Un poquito más trocito ¿Vale? Ocho Vamos allá Preparados Sacamos el culete Vamos a hacer un pegadito Así Y comenzamos Uno Dos Eso es Tres Cuatro Cinco Seis Profundidad ¿Vale? Siete Y ocho Como dije Combinamos con trabajo de deltoides Vamos allá Cogemos una silla Le elevamos encima de la cabeza Codos pegaditos Flexionamos un poquito Y uno Dos Tres Vamos allá Flexionamos Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Muy buena Vamos Repetimos la operación Tis de sombro Es muy sencillo Es muy sencillo Pero lo hacemos todos Y para activar la musculatura Más que suficiente ¿Vale? Venga Seguimos Segunda serie Vamos con el siguiente Uno Dos Tres Cuatro Recordamos Pegaditos a la silla Cinco Y estiramos Tensión completa De todos Siete Y ocho Recordad No hay descanso Porque vamos alternando Ejercicio ¿Vale? Segunda vuelta Arriba hombros Tienes Uno Flexiona Activa el abdomen Dos Tres Y arriba Cuatro Encima de la cabeza No delante Acuérdate Seis Siete Y ocho Perfecto Vamos lento Estamos en la tercera Venga Anímate Rapidito Uno Dos Tres Cuatro Siete Y ocho Vamos ahora Vamos ahora No te pares No te pares Aquí va el abdomen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ocho Bajamos lento Sabéis lo bueno de los vídeos Que podéis pararlo Y hacer una serie más Os preferiré Las hago yo con vosotros Hacemos una más Sí Acompáñame Venga que tú puedes Vamos Uno Dos Tres Cuatro Conjunto Cosas con los pegaditos Cinco Seis Siete Y ocho Centroides y acabamos Venga Esto sí que es el último Arriba Vamos allá chicos Uno Dos Hacia arriba Recuerda Tres Cuatro Cinco Seis Controlado siempre el movimiento ¿Vale? Y ocho Flexionamos Y bajamos Tenemos tren superior Dos ejercicios De tríceps y hombro Y nos quedarían solo Abdominales Y estiramientos ¿Ok? Vamos allá Venga nos vemos Comenzamos con los abdominales Cubito crono Boco abajo Un par de ellos sencillos Vale Continúa conmigo Mira atención Colocamos aquí las manitos Las rodillas ¿Vale? Lo hacemos sencillo Flexionamos Y mantenemos Buscamos una línea recta Ahí estamos ¿Ok? Y mira que sencillo Solo hay que espirar un bracito Y espirando otro Intentamos No mover la cadera ¿Vale? O sea que hay que estar aquí fuerte Vamos allá Uno Dos Alarga Tres Cuatro Lo importante es no columpiarse ¿Vale? Cinco Vamos a seguir como siempre Con nuestras ocho Seis Siete Y ocho Y vamos a hacer ocho más Porque son ocho con cada brazo Dos Tres Cuatro Cogemos aire Cinco Seis Perfecto Siete Y ocho Y nos vamos a venir atrás Y vamos a estirarnos Y vamos a estirarnos ¿Vale? Tiramos con alumbar Eso es Chicos ¿Sabéis qué os digo? Vamos a hacer Dos series más ¿Vale? ¿Preparados? Si quieres Repito Puedes hacerlo Desde la puntilla de los pies ¿Vale? Aquí Uno Dos Yo lo voy a hacer desde las rodillas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y como son dos brazos Ocho con cada Vamos a hacer ocho más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y volvemos a descansar atrás Llevamos los talones El golpe hacia los talones El pechito hacia el suelo Cogemos aire Y vamos a por nuestra tercera serie ¿Vale? Venga Recuerda Culete en pompa no me vale ¿Vale? Bajamos cadera Barbilla arriba Y uno Dos Cuatro Sencillo, ¿eh? Cinco Seis Activa el glúteo Siete Y ocho más Ocho Línea recta Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y descansamos atrás otra vez Y tenemos Nuestro primer ejercicio de abdominales ¿Ok? Vamos a con el segundo ejercicio Segundo ejercicio de abdominales Ahora trabajaremos oblicuos ¿Vale? Laterales Colocamos el codo Un clásico Podemos hacerlo Repito Intensidades Dos Piernas estiradas Piernas flexionadas Yo lo voy a hacer facilito para vosotros ¿Vale? Collamos el codo Ombligo adentro Pechito afuera Mira la manito A la muñeca Y que hay que hacer Despegar Zona del glúteo Arriba Cogemos aire Y elevo Uno Dos Tres Fácil Puedo hacerlo así Puedo hacerlo así Puedo hacerlo así Cuatro Cinco Puedo hacerlo más arriba Seis Siete Y ocho ¿Sabéis lo malo de tener dos lados? Que hay que hacer el otro también ¿Ok? Venga Ocho Repito Podemos hacerlo desde la puntita de los pies La última la vemos así Vamos allá Ocho Uno Dos Activamos abdomen Acercamos costillas Y en estas villacas aquí Hacia la cadera Cinco Cinco Ya me perdí Creo que va a cinco Seis Siete Venga Ocho Creo que va una más Pues ya casi Ocho Perfecto Cambiamos de lado ¿Preparados? Segunda serie No paro Porque ya descanso A alternar Vale Uno Acércame las costillas Dos Ahí venga Tres Cuatro Cinco Seis Muy buena Siete Y ocho Perfecto Y al lado Un pequeño tip Hay que controlar el hombro ¿Vale? Que no se venga hacia arriba Manténlo aquí Pechito fuera Buscamos una línea recta ¿Vale? Comenzamos Uno Dos Venga Venga Despégame Tres Cuatro Cinco Seis Bien arriba Siete Acerca Puedes poner la mano y notar Ocho Me queda la última Me queda la última Y como os dije antes La hacemos con un poquito más de intensidad Piernas estiradas Si no podéis No pasa nada Como antes ¿Vale? Vamos allá Mano, muñeca Controla el hombro Tiraditos Ombligo adentro Y uno Dos Tres Cuatro Perfecto Cinco Seis Siete Y así Cambiamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Izquierdo Arriba Uno Ya estamos acabando Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Muy buena Bueno chicos Tenemos los oblicos Vamos ahora Recto anterior Y acabamos ya Vente conmigo Nos tumbamos boca arriba Bien Un clásico Cambaditos Zona de hombar apoyada Mucho de flexión Vamos a la derecha encima De la izquierda ¿Vale? Manitos a las parejitas Cogemos aire por la nariz Elevamos y soltamos un poquito el aire No hace falta elevar mucho ¿Vale? Simplemente Activar zona lumbar contra la cipuleta O contra el suelo Ombligo adentro Y acercar Las costillas a la cadera No hay que elevar muy arriba Y siempre controlando La circulatura abdominal Suelo pélvico En contracción Y vamos allá Solo ocho Uno Retiro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Puedes meterle una pequeña rotación Si quieres al llegar arriba Seis Ahí Siete Ocho ¿Qué hacemos ahora? Cambio Vamos de pierna Vamos conmigo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y apoyamos Y ahora Voy a hacerte uno más Atención Las piernas arriba Noventa grados Los brazos en cruz Trabajamos estabilización Aquí vamos Cogemos aire Lento Y poquito Bajamos Inspiro aire Y soltamos para volver Uno Tiramos Y volvemos Dos Tiramos Y volvemos al medio Tiramos Me queda uno más Venga Tres Y tres Más intensidad Con las piernas más estiradas Menos intensidad Con las piernas a noventa grados Uno Soltamos para volver Dos Y soltamos para volver Las rodillas Intentamos que caigan encima de la cadera No que se vayan muy abajo ¿Vale? Ahí Vamos allá Inspiramos Manteremos nuestros hombros pegados al suelo Que no se despegue No vamos con todo el equipo ¿Vale? Inspiramos Y Tres más Tintito Dos Tres Muy buena Cuatro Y descansamos ¿Cómo? Llegando las rodillas hacia el pecho Y ahí descansando ¿Vale? Tiramos un poquito Recordar que esto podéis repetirlo las veces que queráis ¿Vale? Vais al pause Y hacéis una serie más Nosotros como tenemos poco tiempo Vamos ya con los estiramientos ¿Os parece? Venga Vamos a estirar Comenzamos el estiramiento Cogemos aire Y soltamos La boca Muy profundo Le juro que no desagero Todo es corazón Tiene la vida Más vida Si la tienes cerca Inspiración lenta Y profunda ¿Ok? Es el paraguas No te baila nada Más sin más Tiene la risa Que alivia Todos los problemas Es esa palabra Que escucha Cada suspirar Es una vela Encendida Porque si hay un día En la oscuridad Y en tu ratito En la herida Por eso es mi amiga Para bien y mal Qué bonito es Saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que Voy a cuidar de ti Qué bonito es Querer y poder confiar Afortunado yo Por tener tu amistad En la oscuridad Vamos atrás En el chico Fuera Quiero que la gente Lucha En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Que la justicia Canalla Por la libertad Vamos 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 Superiores Inferiores Tiremos a tu torres 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 Mira ahora, las dos, hombro derecho, palanca, cambiamos, rotación, muy bien, cerramos las piernas, y quitas, zona abdominal hacia el muslo, zona abdominal, cabeza hacia las rodillas, flexionamos rodillas, y vértebra, vértebra para arriba. Llegamos el calón al lluvio, juntamos rodillas, volvemos, vamos, vamos, tiras, dejando la cabecilla solo, con esa lombro así, tiras solo el peso de la mano. Vamos, vamos. Y acabamos, chicos, muy buen trabajo, y ya no queda nada. Nos vemos el próximo lunes y a ver con qué nos sorprenden. Tenéis que comentar y preguntarnos o decirnos lo que queráis que hagamos, ¿vale? Así nos dais ideas y entre todos pues hacemos algo divertido y chulo, ¿vale? Nos vemos el próximo lunes. Buenos días, bienvenidos un lunes más a este programa en forma que lanza la Diputación. ¿Qué tenemos hoy? Pues una silla, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¡Estaba bien! ¡Una silla blanca! Buenos días, bienvenidos un lunes más a este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!